El otro día iba caminando por las montañas hablando con una amiga y se lloró el tema de los hijos. Ella se quejaba de lo mucho que le había costado sacar sus hijos adelante y de cómo estaban llevando caminos que nada le convencían. Una de ellas tenía una enfermedad relacionada con la ansiedad y el trastorno alimenticio. Me preguntó que cómo era que yo no había tenido hijos y por qué no tenía intención de tenerlos. Al mismo tiempo surgió el tema de una amiga en común que ya le habían desahuciado los médicos dándole entre 3 y 6 meses de vida por un cáncer que se le había extendido. Le pregunté yo ahora, ¿la verdad no pensaste en que algún día nuestros hijos, si yo los llegase a tener y los tuyos, podrían pasar por una situación similar? ¿Te rías para ellos que tengan que enfrentarse a una enfermedad incurable y estando en el uso de su facultad de saber que te queda poco de vida? ¿Qué clase de tortura sería esa para mis hijos, en el caso de lo que los llegase a tener? Le hice reflexionar un poco. ¿Crees que yo le haría algo así, tan cruel, a mis futuros hijos? Ella se quedó pensando y asintió con su cabeza tímidamente. No pierdo la oportunidad de hablar de antinatalismo si surge el momento y de dar mi opinión acerca de tener o no hijos. Uno de sus hijos ha podido leer el libro del profesor Miguel Ángel Castro Marino, el libro de No me pidas nacer. Lo recomiendo bastante. Se lo he hecho llegar y lo ha impactado. Hasta el punto de que ha decidido que no tendrá hijos. Para mí eso es un gran logro. Como verán en las imágenes de este vídeo, un sádico enfermo mental y perturbado alemán, llamado Andreas Lubitsch, fue engendrado un día por una mujer. Ese acto ha tenido consecuencias en el mundo. Y es que... Esta despreciable plaga se ha llevado por delante a 150 personas. No sé si se acuerdan de la noticia. Pues yo creo que sí. Como decía, se llevó a 150 personas por delante. Y su estrellada intencionalmente contra las montañas del avión, ocasionando la muerte de una manera espantosa, atrapados sin posibilidad de escapar. Peor que las ratas del laboratorio, y siendo conscientes en todo momento de que iban a morir todas esas personas que iban en el avión. Todos los que iban en ese avión nacieron también a este mundo, producto de la cúpula paterna. Lo que no imaginarían sus padres es que acabarían muriendo de esa forma tan bestial y sádica. ¿Crees que está...? Yo siempre pregunto a la gente que... Cuando hablamos de estos temas, ¿crees que están exentos de una muerte de ese tipo? ¿Cómo creemos nosotros de que estamos exentos de una muerte así? Y lo cierto es que no. Siempre... Cuando miro esta foto siempre pienso en esas muchachas que llevan a sus hijos en brazos. Que pudieron... Muchas de ellas pudieron verse envueltas en accidentes de ese tipo. La verdad que es impactante. La mayor crueldad que existe en este mundo es traer nuevos seres a sufrir y a exponernos a este tipo de catástrofes. Me gustaría citar a... ...el Marqués de Sávez. Se muestra muy claro acerca de... ...del tema de la paternidad. De la que estoy totalmente de acuerdo. No les debemos ninguna gratitud a nuestros padres. ...por habernos traído a este horror... ...a este sufrimiento... ...llamado... ...mundo... ...civilización. Dice... ...le demostré... ...que una madre por habernos llevado su seno... ...en lugar de merecer de nosotros alguna gratitud... ...sólo merecía el odio. Ya que sólo por su placer... ...y a riesgo de exponernos a todas las desgracias... ...que podían alcanzarnos en el mundo... ...no sabía, no obstante... ...dado a luz con la única intención de satisfacer... ...su brutal lubricidad. No sabía... ... arrows... ...o qué puedo hacer... ...lo queda de corrupción. ... ... ... Mov twenty-こ ...